El Canal 15 fue un proyecto difícil de desarrollar en la Universidad de Costa Rica. Por muchos años fue discutido, valorado y pospuesto debido a su costo y complejidad, hasta que en 1978 obtuvo la luz verde que permitió, pocos años después, hace 30 años, iniciar una modesta transmisión. Hoy el canal cuenta con una programación más variada y ha ganado mucho en capacidad de producción y transmisión. Sin embargo, el horizonte de la sociedad de la información se expande continuamente, lo cual nos reta a hacer nuevas propuestas y a transformar nuestros medios, en función de los fines de la educación a los que nos debemos. No se trata entonces solo de renovar el qué y el cómo, sino de actualizar permanentemente el para qué la universidad desea hacer televisión. La televisión es parte de la experiencia comunicativa y cultural cotidiana. Por lo tanto, es un medio en el que la universidad debe fortalecer su presencia. Para responder a las necesidades de comunicación de la sociedad costarricense y a los cambios en las comunicaciones y el manejo de la información, el proyecto de televisión educativa de la Universidad de Costa Rica está orientado por los siguientes objetivos. Defender un modelo de comunicación socialmente responsable y democráticamente participativo, no solo cuando se trata de difundir los productos y las ideas originadas por la comunidad universitaria, sino también para incluir en las redes sociales de información la amplia diversidad de voces y saberes culturales, en especial de los sectores sociales desfavorecidos que por lo general son silenciados y menos visibles. Mediante esta participación y encuentro de voces, contribuir a la creación de información veraz, equilibrada y pluralista, con la cual se estimula el diálogo y el debate, y sea la base para la formación de opiniones públicas y la toma de decisiones. Por otro lado, enriquecer y darle complejidad a la agenda pública con nuevas propuestas conceptuales, narrativas y estéticas en la producción audiovisual. Y a la vez, apelar a la riqueza del imaginario colectivo y a la memoria de nuestra cultura, en los que se reconozca y se reencuentre una audiencia más diversa y una ciudadanía más amplia. Buscar estrategias de coproducción y cooperación interinstitucional en el ámbito educativo y cultural, para enriquecer una producción y programación de calidad. Estamos conscientes de que los medios de comunicación universitario son una expresión de la autonomía institucional y, a la vez, un canal para evidenciar a la sociedad la transparencia de nuestro accionar como universidad pública. Desde sus orígenes, la televisión ha ofrecido oportunidades clave para el aprendizaje, tal vez poco aprovechadas. En el siglo XXI no podemos darles más la espalda. La globalización y las nuevas tecnologías en general han producido también nuevas formas de lo social y del ejercicio de la ciudadanía. Por otra parte, reconocemos que la comunicación tiene una incidencia directa sobre calidad de vida y la justicia social. Los derechos humanos incluyen el derecho a la información y al conocimiento. El Canal 15 tiene el potencial para crecer y llegar a ser un espacio privilegiado de encuentro de la universidad y la sociedad costarricense. Para ello, nos corresponde construir, a partir de las transformaciones a las cuales el paso hacia la televisión digital nos obliga en los próximos años, una conyuntura para mejorar e ir más allá de los logros actuales. La adecuación del equipamiento, la infraestructura y la compra de terrenos para instalar repetidoras en las zonas sur y norte del país son cambios necesarios para continuar la transmisión con el nuevo formato que requieren una fuerte inversión a efectuarse en forma escalonada. Si bien tradicionalmente la cultura letrada ha desconfiado de las imágenes y aún más de la televisión, para la Universidad de Costa Rica la experiencia del Canal 15 en estos 30 años demuestra que una vez superado el temor es evidente la oportunidad para desarrollar modelos de saber más libre y plural. Gracias a su versatilidad, la televisión puede ser una aliada clave en el desarrollo de los objetivos de la Universidad de Costa Rica.